Los acontecimientos de los últimos días han agregado aún más expectativas sobre el debate que se llevará a cabo en Utah, el único entre los candidatos a la vicepresidencia Mike Pence del Partido Republicano y Kamala Harris por los demócratas. Existe un riesgo real y latente por el coronavirus tanto para el presidente Donald Trump como para el ex vicepresidente Joe Biden, explicó a la voz de América Robert McCauley, analista político republicano. Cada candidato tendrá que hacer dos cosas, una cosa es mostrar su capacidad de ser presidente si fuera necesario y el otro lado es abogar por sus plataformas, sus ideas, su visión para el futuro y mostrar por qué su partido, sus planes para el país son mejores. El de Utah es un encuentro donde según Tom Pérez, presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata, es fundamental que el vicepresidente Pence siga las reglas del debate y evite las interrupciones. Creo que podemos tener un debate sobre las cuatro crisis, pandemia, economía, derechos civiles, crisis climática. Y estoy seguro que la senadora Harris va a tener respeto para la procesa. Algunos esperan que el vicepresidente Mike Pence domine la conversación en el manejo de la crisis del COVID-19, toda vez que es el líder del equipo de respuesta a la pandemia de la administración Trump. Que se espera de críticas del pasado, que por ejemplo Joe Biden criticó mucho a Donald Trump por lo que pasó con la crisis de la pandemia y hay mucho para discutir eso, pero también es una situación muy difícil, pero más importante para el pueblo es lo que va a pasar en el futuro. A menos de un mes de la elección general, la pregunta que puede responder este debate es, ¿quién tiene el mejor plan? El problema básico es, esta administración no tiene plan, no tiene plan y no siguieron la ciencia, no escucharon a los expertos. Pienso que Mike Pence y los republicanos tienen un plan mucho mejor, que el plan de los demócratas es muy fácil criticar, pero la realidad es que el país estaba andando muy bien en febrero, el país estaba seguro, la economía estaba andando bien. Todos factores de esta elección que se lleva a cabo en condiciones atípicas y con retos inéditos para ambas campañas. Celia Mendoza, Voz de América, Salt Lake City, Utah.